Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. ¿Vols comprometre la felicitat y la tranquilidad de ta casa con unos tristos 100 megues? Pues lo tienes más fácil que nunca y lo puedes multiplicar por 10. Fins a 1.000 megues t'oferimos en Adamo. Y es que queremos enamorar con la fibra más rápida, solos por 36 euros, preu definitivo. No sumemos más. Y además, si crides ahora, lo tendrás a mitad de preu, hasta el final de año. Adamo, la fibra más rápida. Este sábado se celebra el Día de las Bibliotecas, el 24 de octubre, y por ello, la Charsa Municipal de Bibliotecas de Gandía ha programado una serie de actos para esta semana. Hoy nos hemos venido hasta la exposición Recreativos Federico para que su autor, Alex Peña, nos cuente de qué se trata esta exposición. Alex Peña, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esta es una exposición ambientada en Federico García Lorca, compuesta, como vemos, por siete máquinas recreativas. Ahora iremos contándonos un poco sobre cada una de ellas. Pero primero que nada, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues esta idea viene de un pensamiento crítico en torno a la mercantilización que hacemos de los iconos artísticos o históricos, y en la que evidencio que la figura de Lorca en algún momento se puede haber convertido en un souvenir, e incluso en un juego. Y desde ahí hago un puente hacia lo que realmente es la literatura dramática que practicaba Lorca, que no es más que una literatura que no está hecha para ser leída, sino para ser jugada. Ese es el punto de partida. Esto es lo que vemos aquí también. Sí, eso es lo que vemos aquí. Entonces he transformado algunas de sus piezas, he hecho una versión de algunas de sus obras en forma de máquina, y luego he hecho otras máquinas que lo que hacen es que giran en torno a alguno de los contextos vitales de Federico. Una exposición que trae detrás muchísimo trabajo, ya no solo de la idea, también las estructuras que estamos viendo, la música, cuéntanos un poco más. Sí, pues realmente es una pieza en la que la producción del objeto y su ingeniería formarían todo el camino de cualquier otra pieza escénica en la que participarían actores, textos y demás. Lo que son las máquinas, algunas son máquinas reutilizadas de otras máquinas antiguas que nosotros hemos transformado y otras son completamente originales que hemos construido nosotros y con un equipo formado por un ingeniero, un diseñador gráfico, un programador de videojuegos y después todo el equipo que ha compuesto la música. Los compositores a nivel global son Pablo Peña y Darío del Moral de Pony Bravo, que han hecho toda la banda sonora base de las máquinas construidas a partir de trocitos, cachitos, lupeados del disco de canciones populares que tiene Lorca, en el que Lorca toca el piano y en la argentinita toca las castañolas. Para mí, que Lorca tocará el piano, ese sonido del piano tocado por Lorca para mí es la voz de Lorca esa que tanto tiempo se lleva buscando, ¿para qué? Para mercantilizarla, ¿no? Realmente, a nivel conceptual, yo parto la obra de una crítica a esa mercantilización de la obra y, sin embargo, yo también la mercantilizo, ¿no? Es decir, yo también le saco un rédito a esa crítica a la mercantilización, por lo tanto, que, es decir, yo también pertenezco a este mundo capitalista que fue capaz incluso de mercantilizar la imagen del Che donada por Corda, por el fotógrafo, para que cualquiera pudiera hacer con ella lo que quisiera, pero, claro, nunca imaginó que acabaría en una botella de ron o en una camiseta de Gachín, ¿no? Totalmente. Una exposición que supongo que ha tardado mucho tiempo. ¿Cuántos meses exactamente? ¿Cuánto tiempo? Bueno, desde el principio de la idea un par de años, pero después de lo que es la preproducción y la producción, pues pueden ser unos seis meses. La producción completa, dos meses y medio, lo que es la elaboración de toda la música, con los textos, las grabaciones, construir las máquinas, la ingeniería y todo lo de antes, la preproducción, la preventa y todo. Un gran trabajo que está recorriendo muchos puntos de España y que ahora llega a Gandía. Pues sí, además, aparte de que está recorriendo un montón de sitios de España, bueno, pues ha estado por Cataluña, está en Barcelona, en el Prado de Llobregat, venimos de Valladolid, en Sevilla, se estrenó en Granada en el Centro Federico García Lorca. Y hay una cosa muy interesante que ocurre con esta instalación interactiva que es que es capaz de situarse en un teatro, que es para el sitio donde lo pensé originalmente, en el hall de un teatro o incluso en el escenario, en ambos sitios ha estado, sino que además está yendo a sitios que la adquieren como un híbrido, que para mí es lo que no, un híbrido entre la literatura, el ocio, el teatro, y ese híbrido lo que genera es una expectación entre todos los amantes de las artes y de cualquier medio de comunicación que nos lleve hacia el espíritu. Entonces, o sea, viene de estar en un centro en Barcelona que es un centro que se llama Casa Seat, que es de la Seat, que es como si fuera un concesionario de coches muy modernos, eléctricos y tal, y han estado las máquinas allí porque allí tienen una programación cultural que este año pues estaba dedicada a Lorca y por eso las llevaron y me pareció fantástico porque estaban las máquinas al lado de personas que vinieron al coche y a la vez jugaban a las máquinas, a Lorca, o viene, por ejemplo, a una biblioteca de un sitio como Gandía, que es una población pequeña que no es una gran capital y que en su sala de prensa de la biblioteca pone las máquinas. Unir el juego de una máquina recreativa con una biblioteca es un paso adelante. Bueno, si te parece, vamos a hacer el recorrido para que nos expliques cada una de esas siete máquinas recreativas máquinas, esto podemos considerar que ha sido un parque temático de Lorca. Sí, sí, correcto. Es que esa sería la definición, lo que pasa que, bueno, es el parque temático dentro de la ciudad, nada más, ¿no? Pero va por ahí. Además, a mí, esa mezcla entre el recreativo y el souvenir, ¿no?, es donde he encontrado un poco la cocción de la pieza, ¿no? Mira, esta máquina es la grúa de Bernarda Alba, que, claro, evidentemente nos lleva a la casa de Bernarda Alba, ¿no? Y fue la primera que ideé para esta instalación. Al principio, incluso, esta máquina pensé que fuera sola, ¿no?, que fuera esta la instalación, ¿no? Lo que pasa es que después me fui extendiendo y, bueno, el propio ego te lleva a costurir siete. Entonces, en esta máquina es para mí la más completa porque primero tiene mucho regalo, ¿no?, conceptual tiene una parte muy crítica. Si te fijas ahí debajo, esta señora de ahí, en esa imagen de ahí, esa señora es Frasquita Alba, que era la dueña de la casa de al lado donde veraneaba Lorca, ¿no?, Valderubio. Cuando se murió la mujer, el ayuntamiento quiso comprar la casa. ¿Para qué? Para mercantilizar que Lorca veraneaba al lado y había hecho una pieza en torno a esa vecina, ¿no? ¿Qué pasó? Que la familia de Frasquita Alba no quería vender la casa al ayuntamiento porque decían que su abuela y su madre no era Bernarda Alba, esa mujer violenta de su tiempo, también una víctima, ¿no?, de su tiempo y entonces no se la querían vender hasta que el ayuntamiento la consiguió comprar y han abierto la verdadera casa de Bernarda Alba, ¿no? Entonces, al abrir ya la verdadera casa de Bernarda Alba, digo, bueno, si yo digo, en esta gruda de Bernarda Alba, ¿qué premios puedo coger? Pues me gustaría coger el abanico de Bernarda Alba, pues cojo el abanico de Bernarda Alba, pero firmado por ellas, ¿no?, por las protagonistas de la tragedia. Los trayes cuidados al máximo. Sí, 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 la verdad que lo he cuidado a tope y esto lo que hace es darle esa veracidad a la ficción que le dan ellos al abrir la verdadera casa de Bernarda Alba, ¿no? Entonces, introduzco el abanico de Bernarda Alba, un elemento propio de la época y de la situación y a su vez meto esa situación crítica dentro del tema. Entonces, en ese mismo estadio, pues he generado el perfume de Pepe el Romano, Pepe el Romén, ¿vale?, que es un perfume que incluso he hecho ahora una segunda edición porque la primera edición la hice con olor a madera y vainilla porque Pepe el Romano no trabajaba en la era y venía con olor a paja y un bretón, pero yo pienso que el Pepe el Romano de ahora trabajaría de mantenimiento en el campo del golf, ¿no?, y olería a hierba fresca recién cortada. Entonces he hecho una segunda edición que huele a hierba fresca recién cortada, ¿no?, ¿sabes? ¿Cómo genero yo ese perfume? Yo compro un contratipo que ya existe, pero para mí existe un elemento ahora mismo, por ejemplo, en esta pieza que la dramaturgia me la da la propia página web en la que compro el contratipo. Yo leo en la descripción de ello y digo, este es el que me viene bien para esta dramaturgia, ¿no?, incluso no puedo no buscarla sino encontrarla allí, ¿no?, y para mí eso pues me hace, o sea, me resulta interesante como creador, ¿no?, y bueno, y luego pues eso, la peineta oficial de Adela, ¿no?, que sería, esto lo que dice es que cada una de las hermanas y dos personas llevaría la suya con su tampografía y luego el rosario oficial del recreativo Federico con su gota de resina, ¿eh?, un rosario puro con su gota de resina que por cierto lo fabrican aquí en Valencia y el abanico también en Valencia, una fábrica de Valencia. Estos cuatro elementos que nos acabas de enseñar, el perfume, el abanico, la peineta, el rosario, lo pueden conseguir los visitantes que vengan aquí, ¿no?, con tres euros pero no es una grúa de estas que engañan aquí, pone que siempre toca. Siempre toca, la grúa siempre toca. Mira, lo primero, hemos puesto, si te fijas en los paquetes, unas redes blancas para que el gancho coja mucho más fácil, ¿no? Incluso a veces coge dos, ¿sabes? Y luego, si la máquina detecta que no ha caído ningún regalo, vuelve otra vez el gancho al centro y tienes hasta 80 oportunidades. No hemos visto a nadie que consuma 80 antes de que cierre la exposición. Te incita probarlo, por lo menos. Sí, sí, te incita probarlo, sí, porque nosotros entendemos que estas máquinas de grúa siempre han parecido un poco engañosas y es que lo son. Yo en otras que no sé la mía no puedo. Bueno, sí, claro. Mirad, vamos aquí a Yerma La Luz, si queréis. Esta máquina es una máquina de preservativos para el que conozca la obra de Lorca y sobre todo que conozca a Yerma, entiende, o sea, puede entender rápidamente la pieza, ¿no? Porque esto es un anticonceptivo y el problema en Yerma que le lleva a matar al marido es la anticoncepción, ¿no? No puede quedarse embarazada y ella cuenta y aquí en esta máquina canta Rocío Márquez ese trozo en el que cuenta Yerma en soledad que a ella siempre le ha odiado a las mujeres calientes, le han dado asco, ¿no? Dice, me dan asco a las mujeres calientes y ahora quisiera ser una montaña de fuego para poder conseguir su propósito que es que el marido la ame y no sea tan frío, ¿no? ¿sabes? Y entonces pues he construido esta máquina que da estos preservativos por un eurillo que son totalmente, mira, con su etiqueta de la Comunidad Europea esta y toda su legislación y que te lo puede llevar a tu casa y bueno, realmente es un objeto artístico y realmente también vale para utilizarlo igual que un souvenir. Los souvenirs muchas veces, aunque debieran tener un uso, no lo tienen, ¿por qué? Porque son un recuerdo, ¿no? Es como un objeto de uso que se recuerda nada más. Pues continuamos a ver el recorrido. Esta máquina para mí es muy interesante, le tenemos que quitar el sonido porque, por el tema de, para la entrevista, pero esta máquina tiene un sonido muy interesante que es de Los Volubles, que son un dúo sevillano de trabajo audiovisual, de Political Remix y esta máquina es una máquina de contexto que lo que hace es evidenciar que llevamos invisibilizando al colectivo de mujeres artistas desde toda la historia, ¿no? Entonces, las sin sombrero fue ese colectivo contemporáneo de Lorca que fueron en paralelo a la generación del 27 que fue la que pasó como los artistas de la época, ¿no? Entonces, nosotros hemos construido esta máquina en la que invisibilizamos a estas mujeres de la generación del 27 que deberían pertencer a ellas. ¿Cómo? Pues es un juego de topos, lo pulsamos y jugamos y ahí las tenemos a todas y entonces ahora van saliendo y las vamos invisibilizando, ¿eh? Aquí dentro, si os fijáis, están modeladas las caras de la autora. Exacto, van saliendo también los nombres en la pantalla. Sí, eso es. Y entonces, bueno, es un ejercicio crítico de seguir invisibilizándola que es lo que lo llevamos haciendo tanto tiempo. Esta máquina, cuando termina la partida, si nos da tiempo, luego lo veremos, aparece el ranking de ganadores en la propia máquina y nosotros lo hemos utilizado para introducir los verdaderos culpables que son las leyes de educación desde que nacieron las leyes de educación. Entonces, el primer premio lo tiene la LOE, la LOCE, la LOCE, la LOCE, la LOCELOSE y la LOCELOSE, ¿sabes? ¿Quiénes son los culpables de que esas leyes de educación sean así? Nosotros, ¿no? Y de que se hayan invisibilizados, Alex, ¿cuál es la respuesta de la gente cuando viene a este tipo de exposiciones? ¿Es una exposición interactiva diferente a lo que estamos acostumbrados? Pues mira, la reacción, o sea, el mínimo es entro por aquí y me voy, ¿no? Ese es el mínimo, no hay ningún tipo de, no, sobre todo, no hay ningún tipo de queja o de que alguien crea que nos estamos mofando de Lorca, ¿no? Eso no existe. También, la muestra es que lo estrenamos en Granada, Laura García Lorca, que es la sobrina de Félix, que es la que dirigía en ese momento el centro, fue la que compró la instalación, que es decir, la que compró la primera vez y evidentemente eso ya está pasado, ¿no? Y luego, ha cumplido, o sea, ha ampliado mis expectativas, ¿por qué? Yo parto de este punto crítico que te he estado contando todo el tiempo y luego resulta que es que hay gente que es la primera vez que se acerca a Lorca viniendo a ver esto y yo eso no me lo esperaba, incluso he visto, por ejemplo, en Granada, estaba yo allí un sábado y viene una señora que está viendo la instalación y está allí y me dice, oye, mira, tú, 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 yo soy yo el artista y me dice, mira, es que yo soy maestro y voy a traer a mis niños porque estamos estudiando Lorca y claro, ¿cómo los engancho? Me dice, por aquí los puedo enganchar a tope, ¿por qué? Porque esto ya es una relectura, entonces, para llegar a esa relectura hay que partir de la lectura, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Vamos a la relectura, van a jugar, se va a enterar una mínima parte y luego yo voy a ir para allá, ¿no? Entonces, depende de quién venga lo disfruta una manera de otra. Cuanto más conozco a Lorca, más detalles puedes coger de esos que yo te he dicho. Sí, si tú sabes, si ya eres tan fino que sabes quién era, frasquita alba, pues cogerás eso también, Si no, no pasa nada porque eso también, todas esas capas que hay conceptuales sostienen a la pieza, ¿no? Entonces, pues tienen un recorrido construido como en capas, en capas conceptuales que tienen muy abajo y otras capas muy populares. A mí hay una cosa que me gusta mucho que es poder haber caído aquí en este ámbito en el que un público popular que no se sienta muy cercano a los cultos o que no se sienta rechazado porque puede haber un ambiente culto dentro de una biblioteca, puede entrar a jugar y disfrutar de esta instalación, ¿no? También es eso. Exacto, una exposición para conocer a la gente que todavía no ha tenido el placer de conocerla y a los que no adentrarse un poquito más en su mundo. Claro, claro, eso es una maravilla y yo además he querido quitar el elemento trágico de la vida de Lorca, lo he querido olvidar en esta instalación porque se me encantiliza lo trágico, ¿no? Mucho más fácil que los momentos buenos, muchísimo más. ¿Cuánto más se mercantiliza el fusilamiento de Lorca? ¿No? Hay un pueblo, incluso donde existe un parque, Federico García Lorca, porque ahí deberían haber encontrado el resto, abrieron y no estaban, pero el parque está hecho, ¿me entiendes? Y hay un monolito, aquí mataron a Lorca, pues bueno, si no ha parecido de qué estamos hablando, ¿no? ¿Sabes? Pero, entonces yo elimino todo ese movimiento de controversia y de tal y nos centramos en su obra, en su disfrute, en su vida y en momentos que yo creo que para él serían importantes, ¿no? Continuamos, ahora vemos bolas de sangre, que son unas bolas que efectivamente con una monedita, ¿no? y esta bola lleva dos tipos de bolsas de sangre, una bolsa de sangre que es esta, que es la de Leonardo, el personaje de Leonardo que es el único personaje en bodas de sangre que tiene nombre y la otra bolsa de sangre que existe y que puedes coger ahí y que te puede salir es la del novio, el novio no tiene nombre ni él ni el resto de personajes, ni la novia ni la madre, entonces el novio y Leonardo se enfrentan a muerte y nosotros hemos extraído esa sangre de ahí, si te fijas la sangre de Leonardo es un ABRH positivo que es la sangre que no tiene nadie, la que tiene muy poquita gente, los personajes especiales, ¿no? y la otra bolsa, ¿ves? tiene la sangre que tenemos todo el mundo, ¿no? es decir, yo entro en la dramaturgia desde ahí, ¿no? digo, bueno, pues este es el punto que yo rescato de la dramaturgia, ¿no? ¿para qué? para mi sangre y esta máquina que hemos bajado el sonido pero el sonido es la pieza sonora está hecha, producida por The Gardener que es un productor de ahí de Sevilla de Califato 3x4 y una maravilla y la voz es la de Laura García Lorca que es la sobrina de Federico que la invité a que pusiera la voz en este trozo y al principio se negó porque ella tiene una reticencia a participar en piezas porque dice que la gente la critica, ¿no? y yo entiendo, y ella decía es que yo cada vez que participo la gente dice que lo hago para aparecer y yo no quiero y digo, hombre, Laura, pero no sé, yo entiendo que el arte es un espacio de libertad donde todos esos complejos deben desaparecer para poder avanzar un poco, ¿sabes? y yo sé que el hermano me dice, bueno, ¿y por qué la pongo yo? y yo digo, porque tú eres sangre de la sangre del autor y solo hay dos, tú y tu hermana, ¿no? es decir, no podemos, entonces, claro, y terminó participando y digo, bueno, estamos entrando en un nivel también conceptual en eso, es decir, elegimos esta voz porque estamos hablando de la sangre, ¿no? que en este caso es la sangre de los personajes pero que para nosotros es la sangre del propio autor, ¿no? y entonces, pues, ahí es donde cerramos, donde cierro las vueltas de las máquinas. Todo ahí súper bien hilado. Sí, está bastante hilado. Continuamos aquí desde el recorrido, nos quedan todavía tres. Antes de empezar aquí, voy a preguntarte, después de tantos meses de confinamiento en el que se han parado actividades, todas las actividades que no fuesen esenciales, volver a exponer también es un acto ya que supongo que te emociona, ¿no? que ya era algo que esperabas. Sí, bueno, tanto la instalación de las máquinas aquí como las dos últimas que he hecho con las máquinas, las dos últimas plazas, todas han sido fechas que han sido pospuestas, o sea, temblando, ¿no? lo siguiente, ¿no? ¿sabes? Y el domingo voy para Castellón y se está poniendo la cosa como está yo, es que no puedo hacer nada, es decir, pongo las medidas de seguridad, desinfecto los juegos, se desinfectan las máquinas, no sé, es un momento súper delicado, ¿sabes? Un momento delicado pero demostrándonos que la cultura es segura. Claro, o sea, ahí si te dicen, bueno, pero es que es una máquina, digo, pero vamos a ver, si entro en el metro, cojo el pan, abro la puerta, y tal, ¿qué hay que hacerlo? Con las medidas de prevención, nada más, simplemente yo he ido a sitios donde ponen guantes en la puerta, otro sitio donde hay una persona que desinfecta, como aquí, y es un espacio seguro, pero es verdad que ahora mismo tanto los creadores como el público somos casi héroes, ¿no? ¿Me entiendes? Porque no somos realmente, lo he establecido como una actividad esencial y mal que me cueste, podría asegurarlo que no somos una actividad esencial, lo esencial es comer y mantenerse vivo, eso es lo esencial, pero hay una parte espiritual que hay que mantener, ¿no? Y cuando digo espiritual, por no decir, ¿no? Social y muchas más cosas, ¿no? La cultura es importante y ha sido uno de los sectores más afectados de esta crisis sanitaria. sí, ha sido súper afectado, ha sido uno de los más afectados porque dependemos de que la gente se junte en un mismo espacio, en un mismo tiempo, ¿no? O eso es lo que se creía, también es cierto que la pandemia ha dado un un meneo a la arte escénica y están surgiendo cosas bastante chulas y caminos bastante abiertos y se le está dando importancia a un trabajo que ya se hacía, que estaba en los entornos de las salas, que para eso sí ha servido, ¿no? Y entonces creo que también nos va a hacer despertar un poco, ¿no? Lo que pasa que también el teatro no es solo, o el teatro, o la arte escénica, o la arte viva, no son solo los creadores, son también una industria que hay en torno de técnicos, de creadores audiovisuales, de gestores, de todo tipo que se han quedado en las tacadas, se han quedado en las tacadas, ¿no? Continuamos, si te parece, por el recorrido. Sí, mira, esta máquina así que pasa en cinco euros y os fijáis, aquí está Lorca con la bata, ¿no? Porque, no sé, yo imagíname, digo, bueno, Lorca aquí, ¿no? Si lo pusiéramos, por ejemplo, en el papel de Dalí que lo ponemos ahí enfrente, sería el señor que está en la puerta del recreativo, ¿no? Y en realidad no es así, realmente, aquí tratamos la obra así que pasen cinco años, ¿vale? del Teatro Imposible y esta es la máquina más punky de todas porque, nada más que hemos trabajado con el título que lo hemos variado así que pasen cinco euros porque es una máquina de cambio que es necesaria para poder jugar a las otras máquinas, ¿no? Entonces, la música la ha hecho Fiera que es un dúo de música experimental, industrial que reside en Barcelona y ellos trabajan ese sonido industrial del metal, de la moneda, del valor en la sociedad y en el capitalismo y por eso hemos trabajado Lorca aquí con ellos, ¿no? En esta máquina. Mira, esta máquina de aquí detrás es Invaders esta es una máquina que hemos hecho nosotros, la hemos fabricado, hemos generado un videojuego con todo su diseño y todo eso y lo que hacemos es hablar sobre la relación entre Dalí y Lorca en Cadaqués, ¿no? ¿Cómo? Pues entrando en la etapa surrealista de Dalí y generando un juego en el que Dalí, muchos Dalí quieren invadir Cadaqués y Federico no les deja, entonces Dalí le lanza las moscas que decía que le llegaban a, que le venía a su bigote por la noche cuando se ponía miel y Lorca le lanza las castañuelas de la argentinita. Mira, si da a dos jugadores, o sea, en los dos y son dos Lorcas, ¿vale? Y ahí está Dalí, ahí está el otro jugando, ¿ves? Lanza las castañuelas, además le quita las vidas, puntúa y si esperamos un poco veremos cómo sale, ahora veréis, ahora por allá arriba sale Gala tirando huevos, montado en un cine que es como la pintaba Gaby, ¿no? Y si te fijas, o sea, hay que decir que esto es un fondo, un fondo de Dalí, todo el diseño de Pedro Delgado, además está súper cuidado, hemos piselado, si te fijas las imágenes están piseladas, están piseladas a posta, porque estamos hablando de los bits de la época, ¿no? De la época, de los años 80, que era cuando estaba este juego, que era el Space Invaders, que eran unos marcianitos que te invadían de la misma manera, ¿no? A ver si sale, ahora se va a pasar y gala ahí arriba, por ahí va a salir, ya verás, que es la que te tira ya los huevos y te puede matarlo, mira, mira, ahí está, ¿ves? Y nada, pues esta es eso, básicamente un juego, además es gratis, llegas, pulsas y juegas, ¿no? Y ahora ya vamos al último, lo vemos ya, que es un futbolín, es un futbolín, a mí esto me encanta, este seguro que triunfa, ¿eh? Este triunfa de lleno, porque es el más accesible, todo el mundo ve, que cuando hay una bola, la puedes echar y punto, y ya está. Este sí que me gustaría ponernos, ahora después voy a poner la música para que escuchéis un par de detalles, este futbolín está basado en Amor de Don Perlimplín con Melisa en su jardín, que es lo que Lorca lo denominó un drama erótico, en el que Don Perlimplín, que es un hijo ricachón, ya mayor, que vive con la madre, y la madre lo quiere largar y lo quiere casar, y entonces lo junta, ¿no? Bueno, con la criada, con la, con Melisa, que es una joven que vive justo en el otro lado del jardín, que es súper vivaracha y que se lo está pasando pipa y que ella no necesita ningún viejo, ningún viejo con dinerito, pero el hombre además es un bobalicón, ¿no? Entonces, ella tiene un montón de amantes y lo marean para acá, para allá. Entonces, yo he situado como si esa escena, o sea, como si esa historia sucediera aquí en el futbolín, ¿no? Como si este fuera el jardín, si te fijas, es como un jardín isabelino, ¿vale? Claro, entonces, podría vivir aquí Belisa y ahí podría vivir Don Perlimplín, entonces, pues hemos vestido a los muñecos del futbolín como Belisas y como Don Perlimplín, si te fijas, tienen todos sus, que es decir, que es que están hasta arriba, ¿sabes? Está muy cuidado, súper, súper cuidado, bueno, como todas las máquinas recreativas que hemos ido viendo. Sí, está muy cuidado y eso, la verdad, me enorgullece y luego también creo que es esencial, ¿no? No llegas con una idea si realmente no existe, ¿no? No lo parece, sino existe, ¿no? Es decir, yo puedo decirte, sí, esto son, lo he pintado y digo, estos son Belisa y Don Perlimplín, no, tiene que haber algo, o por lo menos aquí en esta pieza, que tú no lo puedas apoder, tú no lo tienes en tu casa, ¿no? Eso no lo tienes en tu casa, te has hecho un cruzado por aquí y luego me hace mucha gracia bajarlo a este nivel tan popular una pieza, ¿no? Que eso mismo hizo Lorca con esta pieza, es decir, es un drama erótico, ¿no? ¿Me entiendes? Estaba haciendo en el momento además títeles de cachiporra, estaba bajando a los orgullos. Entonces, si quieres, os entiendo la música de este tema, primero porque me encanta. Esta música, en este caso, ha participado Daniel Alonso, que es el cantante de Pony Bravo, en la composición de la pieza, es el que canta, ¿vale? Y entonces, aquí ocurre una cosa, espérate, habéis escuchado el anuncio, ¿vale? Cuando yo tiro aquí, empieza la canción porque tengo aquí un sensor que hace que empiece. Esta es la música. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, cuando están jugando Doña Benisa y Don Pelin Plin, ¿vale? A ver si soy capaz de meter. Y mete. Suenan tracas, muchos cohetes. ¡Gol! ¿Por qué? Porque ella es una ganadora, ella tiene a todos sus amantes aquí en el campo. Sin embargo, cuando mete Don Pelin Plin, claro, Don Pelin Plin es un tonto lava, ¿me entiendes? Y todo el mundo lo engaña y todo el mundo se ríe de él en el campo. y le tiran petar a los chicos. Y le tiran petar a los chicos. Y ahí es donde yo entro en el drama, de esa manera, ¿no? Y me da igual que no parezca una manera culta o no lo sea. Es decir, nos tenemos que divertir. Y yo me lo paso pipa así. Y enseño cómo yo entiendo a estos personajes en esta obra con un futbolín y la gente jugando. Y luego esto hace que en muchos sitios, aquí no, porque en el barren y también ahora mismo en estos momentos, pero yo he estado en teatro, en el Teatro Central en Sevilla que estaba en el Ambigu y la gente estaba aquí tomando una cerveza y me decían, oye, que la gente se está apoyando. Y yo, claro, un futbolín, un recreativo, ¿no? La gente se está apoyando. Que es así. Y no ponemos ceniceros porque ya no se ponen ceniceros. Pero te habían ceniceros pegados aquí, quemados, ¿no? En los sitios. Y bueno, esto es un poco toda la instalación. Bueno, pues Alex Peña, creador escénico de Recreativos Federico, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en el Magazine de Telesacor. Ha sido un placer. Nada, ha sido un placer para mí que me hayáis escuchado además tanto tiempo porque no veáis la charla que tengo. Y recordamos, a quienes estén interesados en venir a Recreativos Federico pueden hacerlo hoy jueves, mañana viernes, en horario de 10 a 9 de la noche y el sábado de 10 hasta la una y media. ¿Vols comprometre la felicitat i la tranquilidad de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs, ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues t'oferim en Ádamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida sols per 36 euros preu definitiu. No sumem més i a més a més si crides ara ho tindràs a meitat de preu fins al final d'any. Ádamo la fibra més ràpida. Agrozaforte frutals plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution la fuerza imbatible somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Saffor calle Palmera Polígono Industrial Polígono Industrial de Miramar 962802087 Agrozaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor Polígono Industrial